Este sábado, lamentablemente la paciente se empeñó en interrumpir el tratamiento y las consecuencias han sido una recaída. Dígame la verdad, doctor. Estoy muy mal. Los glóbulos rojos han disminuido en forma alarmante. Carita de ángel. Sábado y domingo a las 17 horas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.